Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast, presentado por Ruiz Acuña, Roberto Domínguez y José David Ortiz como Jade. Esta semana, Resident Evil. Deep underground. In a top secret research lab, security has been breached. A deadly virus, capable of contaminating the entire world, has been released. Oh my god. We have to get out of this building. What was that? It's the brakes! It's okay, we're here to help. Now, an elite team has been sent in to stop it. Five hours ago, Red Queen went homicide. Who's the Red Queen? State-of-the-art artificial intelligence. The corporation's keeping a few secrets down here. But they have only three hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. With everyone's state calm. You have to get out. Don't listen to anything she says. She's a holographic representation of the Red Queen. She may be our only way out of here. How is she still standing? She's not standing now. You're all going to die down here. Chicos, seguimos con la maldición de las películas de videojuegos. Me parece que no dan la talla ninguna, chavo. No hay manera, ¿eh? No me vayan a decir ahora que... Pero no se está allá por la conclusión. Estamos en la conclusión ya, directamente. Vamos a la conclusión ya, directo. No me vayan a decir ahora que a alguno de ustedes le pareció esta baña increíble o algo así, porque no me lo creería. Pero fue un buen intento, yo creo. Sí, o sea, a la película le echaron bola, pues le intentaron. Pero bueno, vamos a ver el resultado. Tiene sus cositas. Tiene zombies, tiene traición, tiene corporaciones corruptas. Tiene un carajo que se llama JD. Tiene Mila Jovovich. Tiene un carajo que se llama JD, como yo. O sea, tú sabes igual. Y es un bobo así, horrible. Sí. Hay como tres carajos de esa película que no sabía cuál era cuál, porque eran idénticos. Eran los mismos. Era el mismo tipo. Yo creo que no había plata para tres carajos. No había plata para tres actores y pusieron el mismo tres veces. Que vuélvete a poner ahí, porfa. Pues no te olvides de la cortadita que tenías en la cara. Pero bueno, antes de hablar en concreto de los detalles de esta pobre película, digámoslo así, de zombies, vamos directamente, ¿por qué no? Con la ronda de la nostalgia. La ronda de la nostalgia. Y nos trasladamos al año 2002. Nada más tenemos a nuestro invitado esta semana, el señor Danny Bailer. Cuéntanos, Danny, ¿cómo fue la primera vez que tú viste esta película? Así que la había visto en su momento. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, en su momento no la vi, porque todo el tema zombies como que me costó. No sé, no fue lo mío. Pero ahorita que la veo, la vi esta mañana. La vaina, creo que sí fue como precursora de toda la movida zombie, porque ahí casi el capitán cuando aparecen, como que no identifica rápidamente que los otros son unos zombies y como que respeta sus derechos. Y que, échese para atrás. No avance más. Como que el nicho va diciéndole, espérate ahí. Y es como, no sé, tú sabes que es un zombie y es plomo. No hay que negociar nada. Que vas a negociar. Exacto, exacto. O sea, no es como que, oye, esta persona está la borracha. Y bueno, no, este es un zombie. Echale el plomo cuando puedas. Y era el capitán y que, ¡alto! No, brother, ¡pah, tiro! Y le pega las piernas primero, en plan, te advierto, y bueno. Ajá. Ellos no saben que se enfrentan a zombies. De hecho, la palabra zombie no se dice en ningún momento en la película. Exacto. Es un... Exacto, era como de la primera de zombies. Enfermos, creen, ¿no? Algo así. Por muy mala que parezca ahora, capaz fue una precursora de todo el movimiento que hubo zombies. Sí, bueno, como decía en Huto Mohamuto, Robert, los zombies de 28 días después no son zombies, son infectados. Correcto. Es claro. Pero tiene razón. Tiene razón, tiene razón. También aprendí con la película que en Raccoon City, nada de curas, tiro directo también. ¡Pah! No sirve nada de cura. Te ahorras mil cosas más. Y lo que sí no entendí de la película en general es porque Spencer tiene que tirar la bichita para contaminar a todo el mundo con el virus T. Podía robarse la vaina tranquilito, callado, y nada, no pasaba película. Capaz era una serie cuando me traje. Sí, sí. Pero porque tiene que ir a tirar y contaminar toda la colmena. Bueno. Sí, porque el tipo quería hacer negocio con ellos, ¿no? Pero no hace falta que la lia esparda, ¿no? A lo mejor para llevarse el antídoto y creo el problema y luego tengo el antídoto y hago un negocio con ellos, no sé. Claro, a lo mejor eso va a tener negocio. Yo veía que visionario, vale. El tipo agarró la vaina y dijo, esto, voy a crear una franquicia con esta vaina. A lo mejor ya lo tenía negociado, ¿sabes? A lo mejor ya lo tenía negociado que tenía que tirar la vaina y vender el... Era parte del plan. Era parte del plan. Bueno, lo mismo pasó con el COVID, güey. ¿Ustedes creen que el COVID es porque en la colmena en China... Umbrella Corporation, está en Wuhan, ¿no? Y como que como no hay una mila hobbits china, ¿pasó lo que pasó? El doctor Fauci. Creo que faltó, ¿eh? Exacto. Como no va una mila hobbits china, ¡pum! Mira todo lo que pasó, se desató la vaina, salió el virus. Es que en Mila Jovovich solo hay una, papá. Pero bueno, ya hablaremos de ella en detalle porque esa es la oda. Esta es una especie de oda a Mila Jovovich, esta película y este episodio. Pero bueno, vamos con Robert. Cuéntanos tú, Robert, ¿cómo fue la primera vez que viste esta película? Tú sí eres fan de esta vaina o la habías visto en su día, ¿no? O sea, sí, claro, claro. O sea, aquí venimos bien duro porque venimos de ser gamers, ¿no? Que hay que hablar del videojuego también, ¿no? En su día. El videojuego salió en el 96, el primero, creo que el segundo en el 98. O sea, yo cuando fui, ya la vi en el cine en el 2002, iba con un hype, ¿no? Porque creía que a ver si podía haber una puta buena adaptación de un videojuego de survival horror, horror de zombies, iba con ganas. Pero la cosa no fue muy así. Para empezar, yo cuando me metí en el cine y veía que era todo una especie de laboratorio y era como, pero si el 1 o el... O sea, yo quería que fuese más como el 2, que era en la ciudad, jartando, tal y igual. O en el 1 era una mansión, pero esta era como, ¿por qué todo es un puto laboratorio? Y eso no me gustaba. Obviamente me gustaba Mila Jovovich, mi nuevo crush tras Bruce Willis. Pasé a ella en el 97 con el quinto elemento. Fue un buen upgrade ahí, yo creo. Sí, con upgrade. Mejoraste la base. Y a mí me encantaba, ¿no? Además, o sea, ya me flipaba eso. En un juego con Juana de Arco también la vi en el 99, 2002, con esta Resident Evil, se veía, iba a full. O sea, que por ahí iba bien, pero en el momento no acabo de cuadrarme. El Paul WS, este Anderson, que también viene de Mortal Kombat, ¿no? De haber hecho otro videojuego antes. Yo creo que no encajó, no encajó este hombre. Y luego se ha hartado, ¿no? De hacer... Es que han hecho siete pelis esto. Han hecho luego. Una mierda así, güey. Plata le han sacado. O sea, no sé. Podemos depreciarlo demasiado porque... La última salió... No, no. Pero... Algo debe haber ahí, ¿no? Mira, además, en 2002 hicieron también 28 días después, que también la vi en el cine. Y eso, para mí, sí era una buena peli, a lo mejor, del tempo, del, no sé, el terror. Era más eso yo lo que quería, más que esta que se quedaba un poco en, no sé, en un quiero y no puedo, a lo mejor. En cómo transmitir el que te vienen los bichos y todo este tema. Entonces, bueno, fue un poco... Sí y no. Con algunas partes que destacamos, que ahora hablaremos, pero en principio fue fallida adaptación de videojuegos. Vengo con los deberes hechos, hablemos también, porque me he visto Welcome to Raccoon City, algo así. La que hicieron el año pasado, otra Resident Evil. Ajá, pero animada, ¿no? Es como el Resident Evil 2, adaptado a película, básicamente. ¿De animada, no? Sí. No, 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 de imagen real. ¿Imagen real? Imagen real. Ah, eso no sé de ni que existía. Son todos latinos. Zombies latinos, policía latino, todos son... No, 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 no. ¿No tienen un walkness ahí de...? Hay alguna... O sea, sale el Jeep Valentine, que es como una medio mulata latina, pero tampoco es tan walk. Pero es americana. ¿Es americana? Sí, 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 sí. Bueno, lo tos sacó una canción y que... Zombies latinos entre las masas. Zombies latinos para la igualdad. La productora es la misma que son alemanes, la productora. Quien tiene los derechos son los mismos desde esta primera película. Unos que se llaman Constantine Film o algo así. Coño, estos son como los brócolis o los... Los mismos de Never Ending. Son los mismos que tienen los derechos de Resident Evil desde el año 2000. que también hicieron Never Ending Story. ¿Ah, sí? Coño. Puede ser, puede ser. La historia sin fin, la de... Ajá. Una productora alemana. O eso vi en un videíto de YouTube antes de meterme aquí. Ni hizo la tarea. Ni hizo la tarea. Es que hay pedigrí. Bien. Nada más que yo, güey. A mí me costó estar despierto viendo la película, menos meterme a ver quién era productor, ¿sabes? Bueno, a ver, Luis. Cuéntanos tú cómo la viste por primera vez esta peli. Coño, yo esta peli... Creo que la vi en el cine, no me acuerdo. Recuerdo que el... O sea, sí recuerdo que fue uno de los primeros DVDs también que alquilé cuando... Cuando se podía alquilar DVD. Y... Coño, yo me quedé con la vaina de que no era una cuestión del juego, porque no tiene absolutamente un coño que ver con... Cuando pasa en el juego, o sea, no hay ni los personajes del juego, ni la trama del juego, no hay un coño. Sino Umbrella Corporation y Raccoon City, son como que las dos vainas que tienen... Y el leaker. Son como las dos... Ajá. Las tres vainas del juego. Y los perros, y los dos urban zombies. El perro zombie ahí. En general, o sea, no tenía un coño que ver con el... Pero a mí sí me gustó, güey. Me gustó en su momento y ahorita me volvió a gustar, así que, bueno, ahí hablaremos. Coño, dale. A mí me gustó que me parece... Me parece la época. Que al leaker lo matan haciéndole piercing en la lengua. Como que lo tienen ahí así. Y era como la época marcada y no como... Hasta el leaker se va a llevar su piercing en la lengua. Habrá gente que vio la peli en ese momento y dijo, coño, yo como que me voy a hacer un piercing en la lengua. Esto me recordó que quedaba de pinga. Y que a mí me gusta lamer y ser un leaker. Y bueno. Coño. Sí, es verdad que es muy 2000 esta peli, ¿no? Sí, sí. Es cultura rave, la música y toda esa vaina, ¿no? Total, es el tecnaco que sube cuando están cayendo, se tira, taca, taca, taca. Si quieren, ahorita hablamos de eso, porque tiene unas vainas bien noventosas también. O sea, si quieren ahorita... Sí. Que es como una secuela de la época, ¿no? Que viene arrastrándola ahí. Está ahí como en el medio de las dos vainas. Bueno, mi nostalgia... Antes de entrar en materia rápidamente, yo no la viste, esta vaina. De hecho, ¿saben esta vaina? De Larry David, que él nunca ha tomado una fotografía con una cámara y le ofrecieron que lo hiciera. El tipo dijo, tengo tantos años sin hacerlo que ahora no me voy a poner a hacer eso. Entonces yo me pasaba a ver lo mismo con la saga de esta. Como, marico, nunca vi una peli de esta, no voy a empezar ahora a verla. Pero bueno, este podcast nos obliga a veces a verla. O sea, es tu primera vez de Resident Evil. La primera peli de Resident Evil y... Curioso, curioso. Que en Venezuela, cuando salió esta peli, yo fui al cine. Esta vaina que cuando uno va al cine sin saber qué va a ver, a ver qué ve. Estaba esta y estaba... ¿Cómo se llama? La de... La máquina del tiempo. Esta de Guy Pearce. Ah, Guy Pearce. Y yo dije... Vamos a ver, la máquina del tiempo, qué mierda es esta, tal. Es verdad que tampoco fue una gran decisión. Morlocks ganan a zombies. Ahí para David, ¿no? A mí me pasó lo mismo con Resident Evil que en su momento no la vi y lo mismo. Como que no me voy a sumar ahora a tal. Son siete, güey. Estoy tarde. Son siete, güey. Demasiado, güey. Claro. Y estoy como tarde, ¿no? Pero me pasa con todo el tema zombie en general es que Shaun of the Dead como que la colmó toda. Como que ya después de esa película... Esa película es impresionante. Es buenísimo. Sí. Eso sí que es un giro al género, ¿no? No esto, pero... Para mí ahí lo agotó. Es como que ya después de esta película no puede ser mejor que zombie, claro. Pero uno, o sea, también siempre la tenía, esta como que era una porquería de película. Y tampoco la quería ver porque ya tenía la idea que era muy mala. Y no estoy diciendo que sea buena, pero por lo menos me aportó estéticamente. No está tan mal hecha, ¿no? Para el director que tiene la película. Tiene buena factura, ¿no? Es como... Yo creo que es una especie de el hijo bastardo de Matrix con Cube y por ahí alguna vaina de eso. Me recuerda a esa estética de trampas, laboratorio, tecnología que te mata, una vaina así. O sea, me dio más miedo, por ejemplo, los láseres esos que te pican horribles que los zombies, ¿sabes? ¿Por qué después vuelven a pasar por ese túnel? O sea, yo veo que muere la gente así, como mueren ahí, que eran los mejores soldados de todo el ejército. Y mueren así de rápido. Yo no me meto por ese túnel. Sí, maravilloso. Ya lo habían desestimado, ¿no? Confiaban. Agarrate así, güey. Agarrate y impulsa. Marico, aquí estás muy papeado. Pasé esa vaina. Pura doben de hierro. Pulito así, me lo rebanan y me deja por la vida. Te saco una loncha ahí. Te corta la lonja. ¡Vamos! 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 Pero bueno, hablemos de la peli propiamente dicha. Yo he dicho que esto iba a ser una oda a Mila Jovich. Hemos hablado de ella en el quinto elemento que hicimos aquí en el podcast. Buenas. Esto no es el quinto elemento, pero Mila, bueno, tiene mucho ángel, ¿no? Tú la ves a ella y, coño, te rescata un poquito la película. No digo que salve, pero, coño, es una protagonista bastante bien, a pesar de que no salió en el juego. ¿Qué opinamos de ella como prota? Sí, y me gusta como en la película todo el rato es como que estás a esto de verle un pezón y nunca se lo ves. Aparece en la bañera y nada. Luego cuando se la ves completica, al final. ¿En serio? Pero ahí eso, con los papelitos que tiene, está ahí como súper bien que tú dices, coño, empezó nunca. Hay frames ahí, hay... Luis estaba ahí fino, fino. Sí, Luis estaba acá, ¿cómo se llama? ¿Níppel? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la página esa que es de frames así, de actrices y vainas? Mr. Skin, una vaina así. Ah, joder. Bueno, el host de esa web es Luis Encubierto. Estarías forrado, así no les hablaría, la plata que tengo, no les hablaría. No les hablaría. Mila no se salva de salir pelotas, sobre todo en esa época, porque bueno, el quinto elemento también es gratuitamente desnudos así por todos lados. De hecho, el final, cuando también sale de la camilla, es un poco medio quinto elemento, ¿no? También con la ropa que lleva y también como despertar ahí que no controla dónde está. Parece un poco lugares comunes. Y me parece que también puso de moda para el 2000, en lo que vemos, el rapadito aquí lateral. Lo impuso ahí ella, ella fue la primera. Como que la mujer súper empoderada y que salva al mundo. Bueno, al parecer gracias a ella, es su personaje de acoñado. Porque creo que iba a ser una damisera, algo así. Y ella dijo, no, yo si me meto en la peli quiero repartir. ¿En serio? Eso parece. Quiero meter a... Porque parece que ella y Michelle Rodríguez eran las únicas dos del cast que habían jugado el videojuego también. Michelle Rodríguez era una flipada del videojuego, sí, sí. Quería estar sí o sí. Quería ponerse ahí a tirar golpes. Y me encanta en la película cuando ella se da cuenta que sabe tirar a coñazo, porque es como que sabe que tiene un poder. Y a partir de ahí no necesita pistola. Y a pura patada ella solo hace carga diez, a pura patada. Y a una le hace tijera así. Ese zombi murió feliz, el mejor extra de toda la película. Y que no, hay que repetir, hay que repetir. Porque esta toma yo no sé si quedó bien, señor director. Otra toma, ¿sabes? He hecho zombi pidiendo que Milajovic les penuque ahí. Milajovic dice, coño, pero tengo los mulos morados ya. Y bueno, no, no, una más, una más. Por seguridad. Una solita nada más. Haciéndolo mal el bicho. Y que no, yo tenía los ojos cerrados. Pero eres un zombi, no importa, ¿tienes máscara? No, que se repita. Tienes máscara. ¿Qué opinamos de los zombis? No están mal, ¿no? O sea, se me cagan, ¿no? No, no. Están buenas. De repente unos efectos especiales que si el ascensor cuando cae, no es el mejor ahora que lo ves. Pero los zombis estaban bien hechos, me parece. Sí, lo que sí hay es una mierda. Todo lo que sí hay es una cagada. Los perros estaban disfrazados también, ¿verdad? Sí, los perros estaban disfrazados. Los perros con látex ahí, ¿no? Haciendo la traga, güey. Están disfrazados los perros. Y era un problema porque se lamían el maquillaje y tenían que ponerles eso para lucir feo a los perritos. Por eso sí. Y que los zombis también eran de un casting de bailarines. Para que supieran caminar así como los zombis y seguían una coreografía y no sé qué más. Y no hacían como... ¿Cómo se llama? Como un thriller ahí. Hacían como un thriller ahí. En un momento dado. Puede ser. Prensa Rosa, un poquito. Hablamos un poco de Prensa Rosa aquí. En esta película se gestó el romance que a día de hoy continúa entre Mila Jovovich y el director. También siguen juntos hoy. ¿Qué opinamos de eso? Porque a Mila le gustan sus directores, ¿no? Porque estuvo con Luc Besson. También. Que fue su director en el Quinto Elemento. Y en su momento hice el chiste de que a él lo metieron en MeToo porque era muy Besson. Y ese chiste malo de mierda. Y yo sabía que lo ibas a volver a hacer, Mariko. Estaba convencido que ibas a volver a decir la vaina de él. Pero sí fue, ¿no? Sí que le denunciaron. Es muy beso. No, pero... Y el carajo... Hace poco escuché que el tipo estuvo metido con vainas de violación de menores o una vaina así. Sí, sí, sí. Le encanta portarse bien, ¿no? Verga. Y es un viejo, pues. O sea, que Mila yo creo que tuvo la decisión correcta de decir, mira, me gustan los directores, pero por lo menos uno que no sea un fucking vainsting. Pero hasta aquí, sí, sí, sí. Si todavía están juntos, ¿no? Sí, a día de hoy siguen juntos. Y tienen dos hijos. Hay una de ellas, no sé si la habéis visto en la foto, de que se llama Ever Anderson, una niña que tienen. Es un clon... Que es igualita, sí, sí. Igual, igual, igual. Igual a ella, pero... Salió hace poco en la pelista de Black Widow. Era la joven, la niña, la Natasha esta, la joven Scarlett Johansson, en un flashback cuando era pequeña. Igual, tío. Es un clon. Es de coña. Este tipo... A este tipo le gusta su changuita, ¿no? También. O sea, al... Por WS. Hombre, si es el... Sería quien tuvo la culpa de la changuita de Mortal Kombat, ¿no? O sea, claro. 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 No hay ninguna aquí. ¡Razzy the Niveau! O sea, después de la misma vaina, pero... ¡Razzy the Niveau! Sí, faltó eso, ¿no? Faltó que la changuita de esta peli dijera... ¡Razzy the Niveau! Una frase que no tiene sentido. No tiene sentido ni siquiera en inglés. ¡Zombie Nation! ¿Se acuerdan de esa canción? La de Zombie Nation. Es bien de los 2000, ¿ah? Yo no sé por qué no fue la banda, sino la de Zombie Nation. ¿Se acuerdan de esa? No, no, no. Como era esa. Y era un tecno ahí. Bueno, nuestros queridos escuchas, obviamente, durante todo este momento estarán escuchando Zombie Nation, porque por supuesto que la voy a poner, obviamente. O sea, que ni siquiera me regalan una bailadita para que tenga sentido la música. ¡Zombie Nation! Que bola esa cultura tecno, ¿no? Era una cultura bien raver, que había en los 2000. Pero, con lo que decían la N de los 90, ese comienzo cuando arranca... Umbrella Corporation y se dispone por no sé qué ver. Esa mierda es noventosísima. ¡Súper! Y unas tomas como más largas ahora, el inicio. ¿Dónde lo vimos? ¿En Josh Dredd? ¿Fue que estaba en una vaina así parecida también? Sí, 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 sí. Sí, sí. Total Recall, a lo mejor, a lo mejor, a esas cosas. Pero la narración, marico. A mí me ha recordado un videojuego del PlayStation 1, ¿sabes? Ese tipo de intro así, ¿no? También puede ser algo así. Esa empresa que la venden como si fuese Google, Amazon, Apple, Pfizer, eran como todo a la vez. Era como, está en todos los lados y tiene de todo. Era como todo, esta empresa. Pero ¿ustedes tienen alguna duda de que si viene un virus zombie no va a venir de Amazon? Yo no tengo duda. Sí, no, no, pero es que esta empresa era como todas las empresas en una, ¿no? Era como, era todas a veces. Lo mismo te vende una tele que te haga una enfermedad, que la cura, que te vende un teléfono. Es un virus que se transmite por el cartón. Y nos vamos a hacer las tres partidas. Hablemos un poquito de la premisa, porque les digo que la premisa me gustó. La de que fuera una inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue mala. Pero es buena la inteligencia artificial, ¿no? En este caso. Sí, claro. ¿Cómo se llama la red? Red Queen. Red Queen. Red Queen, eso mismo. O sea, a lo mejor hay problemas de ejecución, pero la premisa me parece buena. Tienen este laboratorio, centro ahí, la colmena esta, marico. Claro, y al final eso es un programa, él estaba siguiendo su protocolo. Claro. Me la cargo a todo, porque es lo que dice, ¿sabes? Se están infectando, y también dice, puede ser Michelle Rodríguez, puede ser quien sea. Está infectada, me la matan. Me la matan o no. Sí, sí, ahora como hay que contener esta mierda. Y me gusta, le digo, que la vaina ya había... O sea, tenía contenido el virus. Y estos carajos, cuando apagan la vaina, es que se liberan todos los zombies, porque los hombres ya estaban guardados. Al final, la inteligencia artificial fue buena todo el rato. Quería prevenir eso que pasó al final. El final me gustó, que es como, no sirvió nada para media mierda, se jodieron. Raccoon City te ha vuelto verga, ¿sabes? Está la caraja sola. Le pararon un peo, ¿no? Como que apagaste la vaina y liberaste a los zombies por cabeza de huevo, le dicen, ¿no? Al tipo. Exacto. Sí, le dicen, le dicen al tipo, lo humilla, marico, lo humilla varios ejesos. Ajá. Cuando la vuelve a perder, lo vuelve a humillar. De Mila me encantan esas escenas finales que se ve que viene con tanto estrés de estar dando patadas a zombies abajo, que cuando vienen los tipos esos vestidos de blanco, se los carga todo súper rápido, porque ya está acostumbrado a pelear con mucho, ¿sabes? Una precalentada, ¿no? Una precalentada. Imagínate, Lucho, y que se habían metido a las once a trabajar, tiene que estar ahí y llega Mila Jovic, chate, tres patadas. Claro, porque estos eran los enfermeros, al final y al cabo, ¿no? Y dices, coño, está dando de hostias. Solamente es una tipa que tenemos que agarrar, Ivana, no hay gran problema. Y tranquilo. Almuerzo, voy para allá y te dan esa coñaza. A lo mejor en esa coñaza fue que se contagiaron toda esa gente de T-Bail, ¿sabes? Ay, que me mordió Mila Jovic, está ahí quedaste contaminado. Toda esa mierda contaminada así, y la caraja es la culpable de ese peo. Y ahí siembran al villano, ¿no? Al Nemesis este, del Resident Evil 3. Oye, vosotros habéis jugado a los remakes, habéis jugado a vosotros, ¿sí, no? El 2. Hablemos directamente de los juegos. Hablemos de videojuegos un poco también. ¿Hay alguien aquí? ¡Joder! Están todos los lados. Estoy dando la orden, Rookie. Estás salvando a ti primero. Help me, por favor. Vamos a hacer una rondita de breve Ustedes jugaron algunos de los Pero originales, no los remakes Sino el recién nivel 1 y el 2 Incluso el 3 que yo creo que es Lo que se está basado en esta peli El 3 lo jugué Sí, sí, los jugué a casi todos Me faltó terminar el 7 Y el 6 y el 7 no los terminé Yo llegué hasta el 3 Y el Village no lo he jugado Pero estoy pendiente de comprarlo También para jugar Que ese es el de la tipa esta rumana Con garras, con algo rico, la mala No algo así Que en internet estaban los tipos Como que a mí me puede pisar la cara cuando quiera Ese juego triunfó por esa vaina Es un poco nerds, carajitos Tenía una tipa gigante con tetotas Y dijeron, este es el mejor villano de la historia De los videojuegos Que igual, parece que funciona igual Que el del 2, ¿no? Que el Mr. Ex este del 2 Que te aparece de la nada y te jode Parece que funciona Ah, sí, sí, sí De verdad Tenía que escapar Pero una mujer gigante Lady Romanescu Una vaina así se llama Pero ese no lo he jugado Se lo quiero jugar Salsa Romescu Los que no jugan Les meten unos calzots Los spin-offs Que yo no jugué recién Con Verónica Eso no los he jugado Solo los main titles Los main titles He leído por ahí Que han sacado 73 juegos De Resident Evil Con equidad de Oya Más el marico Porque hay Entendense que si los de DS Los de PCP O sea, han sacado una burrada No, el marico Yo creo que ni Mario Tiene tantos juegos Yo me he puesto A mirar una lista En Wikipedia Es verdad que yo veía Títulos y títulos y títulos No sé Mira, el 1 salió en el año 96 Me parece Bastante ya El 2 Que fue como la mayor sensación Así En el 98 Que es el que Todos hemos jugado Creo que fue el con el que nos metimos Sí El de la ciudad Yo no lo tuve Pero me junté con Panas A jugarlo Porque era que si Juego de miedo Y de noche Y no sé qué tal Y jugar y tal Pero yo no lo tuve nunca Tuve Tomb Raider Ese sí Le saqué bastante Claro Que yo no tenía Tiene las tetas Que no tiene Mila Pero se lo jugábamos ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿No? El Resident Evil 2 Lo jugábamos en Maracaibo No fue La vaina esa Donde tú alquilabas Paco Sí, claro Había un sitio Donde tú ibas Era como un arcade Pero era una gente Que ponía una televisión Con Playstation Hacia abajo Y tú pagabas Por jugar Playstation Pero Pero era como Pirata la cosa ¿No? Un poco así Un poquito pirata A veces los blockbusters Tenían videojuegos también Que hacían Nintendo 64 De los otros Ah, pero estos jugábamos Ahí en el sitio No, aparte tú llegabas igual Te tenías un teplay Con una tele Alquilabas 20 minutos Exacto Pagabas ahí A 20 minutos Playstation Lo que en Estados Unidos Es cualquier tienda Que vas y juegas Aquí era como Que una vaina Que te cobran Por ir Dame mis cobres Dame mis cobres Mardito Porque está en Maracayo No te escapés Y yo me acuerdo Que la primera pantalla De ese juego Es cuando estás como En la ciudad Que está el carro Quemado Y hay que pasar Por entre unos zombies En esa pantalla Me quedé los 20 minutos Me cobraron mi plata Y me fui para el coño Porque no sé Qué más pasaba Es que era difícil Ya la vaina que era chuga Era difícil Son juegos de 40 horas Y tienen 20 minutos Qué coño vas a hacer Con los monstruos Trimarditos Pero a mí lo que me sirvió Fue que yo vi Que el juego Que estábamos jugando Era pirata Y entonces Phil le pregunta El carajo Mira Este ¿Cómo es que esto Es una copia Una vaina ¿Cómo se hace eso? El tipo me dijo No, es un chip Que tú le metes Al Playstation Y te lees Los juegos pirateados Y yo Mierda Yo no tenía Playstation En ese momento Y dije Coño, no Tengo que comprarme Un Play Para piratearlo Qué buena fiebre La de piratear Playstation Se armó El proverbial limpio Entonces En ese momento Yo iba para allá Con el pan amigo Oswald Íbamos para El mercado De las playitas Que era como Un mercado popular Así Como el mercado Del cementerio En Caracas Una mierda así O el rastro Allá en Madrid Y tú ibas para la vaina Y comprábamos Bolsas Así de supermercado Bolsas Llenas de juegos Al peso Dame juegos Al peso Los juegos costaban Mil bolos Me acuerdo Marico Marico Mi mamá Marico Gastándose Medio Sueldo En un cartuchito De Nintendo 64 Que costaba 80 mil bolívares Tenía torres Así en mi cuarto Tenía torres De juegos Y por supuesto No los juguetes Yo me acuerdo Que eso Eso fue lo que hizo Cambiarme de Nintendo A Playstation Claro Lo podía chipear Y listo Todos los juegos Que quería Que si en el pasillo De la central Compraba todo Eso era una manguanga Eso era una manguanga Porque tú Llegabas Lo jugabas media hora Y decías Este juego no me gusta Bota esa mierda Y ponía Cuando tú lo comprabas Cuando tú comprabas Un juego original Tenías que jugarlo Si fuera una mierda O sea Porque Claro Le tienen que sacar El mayor rendimiento Claro Porque después No sabías Cuando te iban a comprar Otro juego original Coño Y no les pasaba Que pedían un juego Que si fue un cumpleaños Navidad Una cosa de esto Una cosa especial Y claro No sé Hora de juego Te dice Este juego es una mierda Maldita sea Este juego es una mierda Me jodieron Es que Antiguamente Claro Te fiabas por la revista Hoy en día Hay tanta info Que más o menos puedes creer Ya si algo te va a gustar o no Pero Viendo cualquier review De youtubers Y tal Pero Antiguamente Era El mundo uno Y es como Ya no hay más juego Y era jugártela A que te Eso te la jugabas Y como costaba tanta plata En su momento Era como Mierda Ya Es el juego del año Me lo regalaron Por mi cumpleaños No sé Ya no puedo pedir más Te regalaban un juego En el cumpleaños Un juego en navidad Y luego A ver qué pasaba En cambio En esta mierda Tú llegabas Con tu bolsa En el supermercado Llenas juegos Y ibas poniendo Uno por uno Para catar Una bolsa En el supermercado Que barrabazo Luis iba ahí Me pone Me pone Kilo y medio Después de Lo pedías Por el peso A ver qué pasa Al peso Los juegos No marico La vaina era Era rechísimo Porque tú llegabas Al sitio Y tenías Y tenías varios En un pasillo De Tenías por ejemplo Un carajo Que te vendía Los juegos Así Super friki Japoneses RP Que tú Que no En si Ibas Que se yo A comprarlo en la calle Así normal No encontrabas Eso Una Roma Que era solo Para Japón Y que era todo Ahí en China Sí marico De hecho tenía Aparte tenía Como a películas Yo compraba Juegos De Dragon Ball Que no los conseguía De ningún lado De hecho Venían en japonés Y tú Le echabas bola A ver qué Es lo que estaba pasando Y Pero luego Tenías otro Chaquetero de mierda Estabas jugando Baina de hentai No había Si ese había Lo hubiese comprado Pero no había Tentáculos Una vaina Y en las de al lado Entonces de repente Tenías uno Que era Pura mierda De acción Una caseta Que era pura verga De tiros Y baila Y así iba De hecho esa vaina Era tan jodida Que yo una vez Compré un juego Aquí en Bogotá Pirateado Y la verga tenía El teléfono Del carajo Que lo pirateaba En Maracaibo Donde yo lo compraba Llegó hasta Colombia Porque tú metes la vaina Buen emprendedor Tú sabes Cuando tú prendías El play Se salía el logo De play Con la musiquita Entonces abajo Decía Sony Entertainment Television Pero eso se podía cambiar Y abajo decía Llama Llama Al carajo Coño este Entonces en vez De que donde decía Sony Oswaldo Productions Entertainment decía Pasillo 2 Las playitas Las playitas Pasillo número 2 Teléfono tal No sé qué vaina Games Cocoonot Games Una mierda Que piratería seria No andamos con mariqueras Piratería con branding Los carajos Coño bueno Pues vamos a mandar Un saludo A Oswaldo ¿Cómo se llama? Vamos Oswaldo Oswaldo Games Oswaldo un saludo El arquitecto De nuestra infancia Con los videojuegos Yo vale Lo que nos ahorraste Y le robaste El imperio Bueno Pero ninguna De esas empresas Quebró Porque existirá Oswaldo O sea Así que al final Seguramente Oswaldo Sí quebró Sí Cuando ya Se fue caminando Para Colombia Se fue caminando Se se odió Mira Pero hablamos Otra vez De la película Este Nada que ver Con los juegos La película Es una manera Que está mal O sea ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? No entiendo Que hace como Si fuéramos Una precuela Parece que quiere ser ¿No? No sé Yo no entiendo O sea Yo de pana No entiendo Que O sea Porque la vaina Está distinta El atractivo De los juegos Más allá De la acción De disparar Y tal Era la historia ¿No? Era una historia Era un poco Una serie B ¿No? Una especie De película Serie B Hecha videojuego ¿No? Lo que nos acostumbró GoldenEye Es como que la película Era muy fiel Al juego También Y de repente Aquí llega esto Y los personajes Del juego Pero La película Se va por otro lado Completamente Yo creo que hubiese sido Mejor así En la mansión ¿No? En la mansión Como el primer juego ¿No? Una vaina más de terror Claro Porque aparte La vaina O sea Lo que me parece a mí Es que El juego Realmente es de terror O sea Por lo menos Lo que es El 1 El 2 Y el 3 Tienen acción Pero Pero Es un Action horror Ahí Y aquí es Coñazo Para estar Y con fútbol Al rato Sí 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 Con cube Mezclado Y Anderson Que le encantan Las tomas De que de repente Te voltees Y tengas al tipo Aquí al lado Sí Abuso el recurso Clásicos sustos El tipo El Una vaina Que me di cuenta Ahorita Es que el carajo En las primeras Media hora Que no pasa Que no pasa un coño El carajo Seteó un montón De vainas Que luego fueron pagando En el El guión Por ejemplo Estos que estaban En la habitación Que se Que la llena de agua Y se ahogan ahí Eso lo fue Él lo fue Se lo sembró ahí Y luego Y paga Al final Sale la tipa No te voy a permitir Que reivindiquen esta película Luis Bueno La vida Está bien hecho Te estoy viendo Vení huevón Y hay una que te saluda Que hace así Que saluda en el cristal Que es esa misma Esa misma Es la misma Que pone la mano Hay gente que hizo Puso todo lo mejor de sí Para hacer un buen trabajo Quiere decir Luis Otra cosa Que luego llegar a buen puerto No la cosa Y por ahí Leí que se tuvo que preparar La actriz para esa toma De aguantar respiración Y hacer como sus cursos Tiene su fallo Murió la caraja Grabando esa escena Pero la tipa dijo Yo sé que puedo morir Pero Tiene su fallo Pero luego me hago zombi No pasa nada La factura de la peli Está buena Yo de verdad Esperaba que se notara Un poco de mala calidad Porque estamos hablando De este director Que no lo confundan Con Paul Anderson Con Paul Thomas Anderson Con Paul Thomas Más de uno habrá dicho Coño Resident Evil Dirigido por el carajo De Boogie Nights A ver qué tal A ver qué tal Vamos a ver Sale Tecnaco Él tiene la peli esta Que a mí Yo sí la voy a defender A la de Event Horizon Coño sí Que es una peli De terror Ciencia ficción Sí, sí Esa la vi ahí En el cine Y coño Esa acojonaba Un rollo medio alien Con mierda psicológica Jodida A mí Mortal Kombat 1 Me gustó Recordemos que estamos En el volumen 2 De nuestro ciclo De películas de videojuegos Este segundo ciclo Ha estado complicado Hemos hecho Tomb Raider Double Dragon ¿Te acuerdas De la película De Double Dragon? Y casi Creo que puede ser La peor película Que hemos hecho Terrible Fácil Fácilmente La peor Y ahora Y ahora esta Que bueno Comparado con esas dos Normal De esta hornada De películas de videojuegos Puede ser la mejor De las tres Mejor que Tomb Raider ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es mejor Que Tomb Raider La disfruté más que Tomb Raider Hombre Esta me parece más Sí Es más consistente Más sólida Yo creo Incluso si no fuera Un videojuego Una peli de Zombies Es que el pedo es Que pudiera ser No Resident Evil Es como las películas Estas de Cloverfield Que los carajos Las compran Y luego les ponen Cloverfield en el título Y no tienen un coño Que ver con Cloverfield Le pegan a posteriori El sello Es lo mismo A mi me gustó Como va cambiando Y de repente Es como Eso La corporación corrupta Y de repente Te meten en traición Y de repente Zombie Y de repente Es AI ¿Sabes? Como que La van cambiando Todo el ratito ahí Se inventan un plot Lo curioso Que estás hablando Una peli de Zombies Y hasta el minuto 40 He visto por ahí No aparecen Zombies Que podías pensar Que coño Podrían meterlo Un poquito antes La jugada Yo creo Tarda un poco En explotar La peli No, no, no Mila es una dama Mila es una dama Va caminando En su vestidito Todo el rato Hasta que de repente Se da cuenta Que tiene poderes Y empieza a girar las manos Pero si no No tira ni una mano Y se carga Que si todas las tropas Echan munición Que no sé En la película Donde se guardan Tanta munición No, pero se les acaba Las balas se les acaban Esto todo está bien pensado No busques fallos No busques fallos aquí Porque Luis ya sabemos Que está Oye, luego El personaje este De Mirajovic En las posteriores pelis Al final muere O la clonan O ella es un experimento Es un poco raro, ¿no? No, porque ella es como Una guardaespalda De la mansión Algo así Yo he visto Como hasta la cuarta Yo he visto Como hasta la cuarta Y no me acuerdo Un coño De lo que pasa Yo no sé si Es que había Yo creo que había Hasta la Vi las dos Las dos primeras Luego ya No llegué A la que sí sé Que clonan Es a Michelle Rodríguez Ah, sí Que esa sí Bueno, no hay gente Muere Que la mejor excusa Para los guionistas Para reír Cualquier personaje Bueno, trae a Michelle Otra vez La clonamos Ahí sí se volvió Un poquito loquitos Porque entonces No me acuerdo Si todo esto pasa En una misma película O va pasando O va pasando Pero sí sé Que hay una Que es un clon Que es buena Y luego hay una Que es clon Que es mala Pero de Michelle Rodríguez O de Ah, vale Luego hay una Que van a Las Vegas O algo así Creo que está Todo desértico En Las Vegas Una que se llama Extinction O algo así La Michelle Rodríguez Con chip Y sin chip Cualquier vaina Michelle Rodríguez A mí no me cae muy bien Pero en esta peli Me gustó Su Sí Su papel No sé Estaba bien Sí 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 Me gusta que la muerden Pajita cuando la mordieron Exacto Me dio Pajita cuando la mordieron Porque ya pelaste bola Chica Ya te jodió Te jodiste Ya fue Ya fue ¿Crees que a Mirna Le dio celos? Como que otra Otra Este personaje femenino En el set Y es como que no Yo tengo que ser la única Aquí No lo sé Igual se habrá un bien Ahí con Tip pasando coñazos Ahí De hecho No sé No sé No sé No sé qué pasa con Con Mila Jovovich En las siguientes películas No sé qué tan Tan heroína de acción es Pero a mí sí me gustó Esa idea De que la tipa Como que se da cuenta Que tiene esas habilidades Esa manera que Porque si no era eso Un muy damisela ¿No? Todo el principio de la película Y ese giro No está mal Vamos a A concederle eso A la película Eso creo que luego va más Y todo pensado La tipa tiene como Poderes Ya casi así En plan a lo loco Ya Poderes de Ya como súper fuerte A los Oscars ¿No? Coño No Sé que lo robaron No jodas Tongo Se hablar de los anillos Tenía que ser esta La ganadora Esta es la primera peli De zombies Que hacemos De género Bueno Zombie En cine millonario ¿O no? ¿Qué pensamos? Creería que sí Yo diría que sí Pero también que los 80 Y los 90 No hubo así Gran vaina en ese género Pero Hombre A lo mejor más serie B Eso o así Pero a ver cosas Podríamos decir que el juego Recién nivel Fue El que resucitó Traer al mainstream Los zombies La chispa Porque llega un punto Que se agotaron Los nazis Ya no tenemos Por qué matar más nazis Y es como ¿Qué más vamos a matar? Este Vampiros ¿No? Los mortales Una estaca Qué fastidio Queremos plomo No queremos estaca ¿Cuál es el siguiente ¿Cuál es el siguiente Bicho que se puede matar así? Que ustedes predicen Que pueda llegar al cine Nos creamos al zombie Chavista No importa Maté a 100 Pero Se crea el zombie Que tiene Tiene el único giro De que Si te encuentras un zombie Que es un ser querido tuyo Te lo cargas O no te lo cargas De eso hay una serie Que yo recomiendo Miniserie de tres capítulos Que se llama Into the flesh Si la podéis ver Es de Bueno La teoría es eso Mundo zombie Pero que es como Si por una enfermedad Entonces Hay algunos que ya hay un antídoto Y puedes recuperarte Hay un momento Que estás como híbrido ¿No? Estás volviendo a ser Sigues siendo zombie En cuanto que puedes tener Arrebatos de apetito carnal Pero empiezas a recuperar Tu conciencia Y hay un tema ahí De cómo Hay gente Que le intentan reinsertar De nuevo en la sociedad Después de un apocalipsis zombie Pero Pero El zombie recuperado Ya existe Exacto Una metáfora Así en tu cara De la gente Rehabilitando a la gente Sigue un plan de 12 pasos Pues Si la podéis ver Son Tres capítulos Me parece ¿Cómo se llama? Into the flesh Y estaba guapa Además Tocan bien ahí Saben jugar con la jugada Y le meten un girito Diferente a A cómo jugar con el género zombie Lo bueno de los zombies Es eso Que aguantan tiro Que joder Y no son muy inteligentes Y puedes tener masas Tiro que joder Pero luego hay zombies Que corren Y hay zombies Que no corren Que no corren Que corren Si son más jodidos Pensé lo metieron más En 28 días después Y en la de Dawn of the Dead Esta de Zack Snyder Perfectado Recuerda La de Dawn of the Dead Corrían como hijoputas Y eran zombies En la de Zack Snyder También corren Que joden Sí Dawn of the Dead Esa es buenísima huevo Dawn of the Dead Sí, sí, sí Dawn of the Dead está muy bien La de ahora La última Pura mierda Lo que hizo ahí ese hombre No la he visto Pero voy con mucho asco Hablar de esa película De Zack Snyder Le puse la vaina Para verla Y vi que duraba Como dos horas y cuarenta minutos Y dije Ain't nobody got time for this Malísima tío Malísima La gente que se cree Marico ¿Por qué las películas A ver Un inciso aquí Yo le puedo dar un punto A esta película Porque duró una hora y cuarenta Por lo menos Claro ¿Qué está pasando Con las películas De dos horas y pico Pero que se cree la gente Pero Marico A donde más hay que No saben editar ¿Qué pasa? La nueva de Batman Dura dos horas y cincuenta y cinco minutos Marico Me da pasón Me da pasón Sí, sí No sé Tenía muchas ganas de verla Pero me dice que dura tanto Y dice Marico Aquí está pasando algo malo ¿Sabes? Y a nivel negocio de cine No te sirve Porque puedes pasar menos películas En una tarde La necesitas Ya bueno Yo voto Porque existen películas Una hora ya Bueno Nosotros no tenemos Retentiva Para ver dos horas Dos horas La de Batman Esa Marico Ni las de Nolan La más Larga de Nolan Dos horas y media Dos y media Pero esta dura tres Sí, no sé No sé A ver A ver No sé Veremos Sí, es más por mi dinero Estamos aquí quejándonos de vicio Pero yo creo que Marico Hay un problema Con el tema De la duración Que se nos ha ido No sé Una película de zombies De dos horas y cuarenta minutos No, no La historia es malísima No hizo nada Es mucho bicho tarado Cominando así A la cámara puesta Y esperas diez minutos A que venga el bicho Pero una pregunta Es el poder de la edición Si ustedes nos muerde un zombie ¿Lo dicen o no lo dicen? No lo digo Yo no lo digo No lo digo Hasta que ya es evidente Mordido así Oye David Que te cae un poco Por ahí Porque es Lo escondes Lo escondes así un pelín Lo escondes Hasta que tenga las venas negras Así en la cara No digo un carajo En cualquier momento Me lo vas a comer Y David Me siento mal la comida Lo de la vena Es porque me siento mal la comida Dice David ahí Sí Te tengo resaca Esperando el momento Así como Este hijo de puta Ya me jodí yo Ahora se va Vamos a ver Todo esto coño No había una peli En la de Me lo voy a pegar cerquita Para morderlo de primero Lo mismo pasa con Alien Que cuando la gente Tiene el Alien adentro Creo que en Alien Resurrection Es como que tengo el Alien adentro Y estamos un grupo de gente Escapando Y yo me callo la boca Y al final hay un momento dado En que No puedo más Te sale el bicho O sea ustedes nunca serían los de Yo me quedo aquí Ustedes sigan Ustedes van a irse No Maripo Les digo Les voy avisando Que si pasa una vaina de esas No cuenta conmigo O sea maripo Y de hecho Si yo no fuera el carajo O sea a mí no me mordieron ¿Verdad? Estoy con ustedes cuatro Así en la vaina Y yo veo que uno de ustedes Empieza como a sudar frío Le tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Cortar por los años A la hora de la luna Tiro Tengo COVID Tengo fiebre No es lo que tú crees Cállate Bueno Mejor prevenir que la ventaja Tiro por la gente Y además Es el tiro que te gastas ahí Después desarmas al presunto zombie Y tienes más munición O sea más Claro Todo sobrevivir ahí Todos son ventajas Porque este huevo Estaba sudando tanto O sea No yo A mí me matas rapidísimo Ahí si me ves No yo normal Subo En el piso O sea como Como Homero Cuando ve a Flanders Y le dispara así Y Lisa le dice Coño papá Mataste al zombie Flanders Y le carajo Pero era un zombie Ah era un zombie Que es un zombie ¿Sí? Igualito Pero es verdad que sí Coño Yo no lo digo Además me da razón Esa vaina de los zombies Que Ok si te muerden Así horrible Es como bueno Es evidente Pero es que si te hacen Un rasguñito Ya estás jodido ¿Sabes? Entonces Con un rasguñito Yo no digo nada No diría nada En la de Dawn of the Dead Había una ¿No? Que le hacían un rasguñito Se lo guardaba Y al final era la que paría El zombie de B Y se lo guardaba ahí Que ahí sale Esa peli es buena Vamos a recomendarla Dawn of the Dead De Zack Snyder Ahí sale film Donfi ¿No? Haciendo un monólogo Para mí esa es top Coño dime tú El inicio Que en los cinco Al minuto cinco Ya se había jodido todo Con el zombie La tipa que viene De la enfermería Del hospital Y el zombie niño Ahí matando En el minuto cinco Coño Si arrancamos bien Y la tipa agarra el carro Huye así Y una toma De helicóptero Así que sale En la ciudad Esa mierda Explosiones de gasolineras Buenísimo Brutal Brutal Y ahí está La música De ¿Quién era el tema De la banda sonora De los créditos? No recuerdo Coño De Johnny Cash Era un tema Buenísimo Buenísimo Esa peli Sí es recomendable 100% Y si te muerde el zombie Un poquito Vale como chupárselo Y te lo sacas ¿No? Como un veneno de serpiente Un culebra Y ni siquiera con la culebra Sirve eso No vale Nadie lo ha probado hasta ahora Pasaba en la película Brain Dead Que De Peter Jackson Que había como El rat monkey El mono rata Que si te mordía Te convertía en zombie Entonces la cosa era como que Algunos tipos En el sitio Donde encuentran al rat monkey Tenían una heridita ¿No? Entonces los nativos Que eran los guías Tenían un machete Entonces como que Oh Te mordió aquí Te cortaron el brazo Ay no Pero aquí también te mordió Te cortaron el otro brazo Y al final veía que tenía Una vaina en la cara Y le cortaron la cabeza Bueno Así que hay que hacer Así que hay que hacer Caso de duda Machetazo Lo más cercano Yo sería partidario Incluso Es la misma situación Estamos Cuatro En pleno apocalipsis zombie Los cinco minutos Esos que vamos a durar Vivos en esa mierda ¿No? Tenemos que ir Del punto A Al punto B Al llegar al punto B Que estamos haciendo Como el campamento Todo el mundo en pelota A ver quién coño A ver si el mordieron a alguien A ver si el mordió A ver si el mordió Tú siempre necesitas Una excusa Para desnudar a gente Es más Me atrevería a decir Que hay que palparlo Además Es más Hay que pasarle la lengua Hay que pasarle la lengua A la gente Porque por si acaso Acto rectal Todo el mundo Doble dedo Así te puedes contagiar Así te puedes contagiar No seas maripita Pero valió la pena Todo el mundo en pelota Mira Ponte las orejas así Ponte las orejas Si yo el inspector El inspector oficial Del grupo No, no Tiene que ser Uno Uno Revisa al otro El otro te revise Y así Para que la vaina Sea confiable Pero te lo has pensado Bien esto Otra pregunta Si hubieran tenido El botón Que tenía el capitán De darle el botón De freír Y se freía La inteligencia artificial ¿Por qué este tipo Tardó tanto en apretarlo? Es como que ya Cuando están las tuberías A punto de morir Y se trepando Yo le daba ahí mismo O sea No sabes si te vas a morir Cuando está que se va Se va a un tiro Le da el tiro al zombi ¿Sabes? El tipo como que Telekinéticamente Se conectó Con Milajovic Y dijo Ya es el momento La pregunta es ¿Por qué si La inteligencia artificial Tenía esos láseres Que cortaban a la gente? ¿Por qué esa mierda No se puso a cortar A la cabeza A todos los zombies Ahí en esa vaina? A rebanar Y ese láser Solo estaba en ese pasillo ¿No? A lo mejor No estaría en todos los lados Esos láseres A lo mejor Yo creo que era el pasillo El láser El Red Queen Puede bloquear las puertas Para conducir la masa El zombi como ganado Al pasillo Y los rebanas a todos Te haces el Auschwitz Del heist Coño Es muy artificial Pero poca inteligencia Por lo que me escucho Hay una vaina Que sí me parece Poco inteligente De la inteligencia artificial Que es que Marico O sea Vale Estás haciendo todo esto Tienes que matar a todo el mundo Pero avísale a alguien O sea Dile a alguien Manda una señal A alguien Dile Mira No vengan para acá Porque aquí hay un virus Estamos Matando a todo el mundo Vamos a llenar esta mierda Concreto Y se joda A todos los que están aquí adentro Para que no salga el virus O sea No le mal Vas al trabajo así Un día normal Y terminas en un zombie Metido en el Con concreto Así yo Y otra cosa Que vi por ahí Era como A ese sitio Que había toda esa cantidad De zombies Había mucho personal Todos entran por la mansión Por esa única entrada A la puerta que había De la colmena Es que esa gente vivía ahí Estaban metidos ahí dentro Ya viviendo y todo Y su día entrarían por ahí Pero Había una Starbucks Y un Blockbuster Allá abajo Por lo menos Ni un auto afuera En la mansión Estacionaba por ahí Y todo ese personal Y todo ese personal Como llegaba a esa mansión Pero había una parada En su día llegaron Y ya no salían de ahí Una parada de metro Colmena Agarrabas ahí En Diego de León Es que agarra la vaina Hacen un transbordo Ahí en Guzmán del Bueno Y luego llegas ahí A la colmena Y tú llegaste a la vaina Exacto Pero Bueno chicos ¿Por qué no pasamos ya A nuestra escena favorita De Resident Evil Del año 2002 Aquí en su cine millonario Cuéntanos Dani ¿Cuál es tu escena favorita De esta peli? Si tuvieras que elegir una Sí Yo creo que lo tengo claro Cuando Cuando Jill Se da cuenta De los poderes Y empieza a girar las manos Papá Cuando tiene la primera pistola En sus manos Se lo carga todo rápido Poco así ¿no? Ajá Se empodera Y es el empoderamiento De Jill Alice era Perdón Alice Y él sale después Jill es la del juego Jill es la del juego Pero sale Vale Esas sí salen En la serie En mi cabeza Siempre se llamó Mila Pues como Y no sale Chris Redfield O Leon Todos esos bichos no salen En la dos ¿no? En la segunda peli quizás Creo que Chris Redfield sale En la nueva esta Que os he dicho antes Salen todos En la nueva Pero Salen todos En la nueva serie escrito En la esta que os he dicho yo Que se hicieron el año pasado Salen el Jill En el Leon En el Chris Todos estos Y el final me gustó Porque como que No sirvió nada Para media Nada ¿Sabes? Bien 28 días después Ese final también Super down Era así como Bueno Se contagió todo el mundo Se murió aquí Te cariñaste con todos estos personajes Pero bueno Nada Todo el mundo se contagió La inteligencia artificial Tenía razón Si no salía nadie Contagiado de ahí Se salvaba la humanidad Es que no aprendemos Coño Bueno Pero Y buen trigger Para sacar la película 2, 3, 4, 5 Como que mira Te dejo la semillita Para todo El chorreo Sí exacto Pero funcionó Fue muy blanco Porque al final Hubo ciertas películas O sea No es poca cosa Sí Que es un montón A ver Cuéntanos tú Robert ¿Cuál es tu escena de favoritas? Resident Evil Pues para mí El justo Igual el final Cuando ella sale Entre los carros Coge el cañón recortado Y el plano este De alejamiento Porque se le veía Porque estaba desnuda Maldito Sádico No, no Porque para mí Era la peli Que yo quería ver Era como ¿Por qué esto no ha sido así Desde el principio? Porque yo venía a ver esto Yo venía a ver Zombies por calles Apocalipsis zombie Y me jodió Yo cuando lo vi en el cine Y además con la música ahí Creo que Meryl Manson Estaba metido En la composición De algunos temas Y tal Hablando de sádicos Hablando de sádicos Con el rollo Este rollo así Rift de guitarra Darks ahí Y como que acababa bien Y dije Yo quería ver esta película Y al final Te lo dan ahí Tres minutos En el final Básicamente Pero creo que ahí Estaba bien Claro Ver un poco el exterior Lo jodido Y la tipa ya ahí preparada Para meter cañones recortados A todo lo que se le venga encima Me molesta que no había Hierba verde esa En el juego Una spray así Una spray así Las espinacas Las espinacas Hierba verde y hierba roja Luis ¿Cuál es tu ser la favorita? Toda la película No me tienes Es De que empieza Hasta que termine La mejor Estación de videojuegos Es la de los láser Coño Me la quitaste la mía Hijo de perro La de los láser Porque Tenía como un puntico De humor La vaina Bien 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 particular Ya cuando el negro Así había Dicho bueno Ya lo jodí Si me hago así Y la vaina La vaina se pone una cuadrícula Y lo pica Coño Verdad Bueno vamos a compartir La escena favorita Y hablemos de ella Pero yo pensaba Que ese tipo se salvaba Yo también Lo pican Que bola Yo también lo tenía Después que se tiró ese Y te esforzaste En que solo le rebanó Merecía vivir Por haberse agarrado así Y estaba preparado otra vez Y bueno Me meto por aquí Y era así En la película de Cube Había esa misma vaina Una vaina de láser Así también Puede ser No sé si era el láser O como Alambres finos En plan cuchillo O era el láser en Cube Coño no recuerdo Pero si había algo De que te rebanaban Por todos lados Y que me dicen Que le corta la cabeza Pesa la tipa Y pasa el láser Y luego hace Sí Después que pasa Es que se termina De recortar la baile Mármico Qué horrible Eso lo he visto En varias películas Ese momento Donde te pican Y tú no sabes Que te han picado Y te quedas así como Me salvé ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esa cara? Muchachos Porque están como preocupados Y luego Y te va a picar por la mitad Me gustó esa peli Que el que pierde la mano Como es láser Le queda cauterizado O sea No echa sangre Sino cauterizadito Está bien Está entrando en shock Ahí Está entrando en shock Coño Reacciona Y el carajo Marico Me acaban de cortar Toda la mano Y también me encantó Y me pareció bastante Videojuego Cuando el bicho dijo Ay viene por el piso Salto fácil No saltas El bicho es más inteligente Salta Te rebana Te rebana No te vas a escapar Red Queen Estaba jugando Tenía como actitud De gato Ahí como Con la Con los ratones Juganditos Mira Si te pica Si te pica la vaina Perdón Dani Pero si te pica la vaina Y te agarras así La vaina Te aguantas No puedes ir Lo pita No te sale Poner un poco Con cinta y peplomo Ahí También eso es muy de Eso es muy de bola de dragón ¿No? El Trunks ahí contando Cortando a Freezer A Freezer A Freezer Así claro Sí Y la chica que la rebanan En el ascensor así Hacía falta esa escena Cambian algo la película No Una rebanada más Nunca está de más Ah la de La de la Cabeza La de la ascensor Que quería asomarse así Eso le pasa Eso le pasa Porque No hay que asomarse Si no cabes No te asome Eso es que pasa rápido En transacción rápida A mí te ha atorado Mira así Esa muerte es bien jodida Así no moría alguien En Speed En Speed Moría alguien así En ascensor O casi Casi O casi Una muerte estúpida así Es como la de Scream La de La de Ah sí La de la puerta Que se mete por la puertica del gato Así Y luego sube la vaina Bueno obviamente O sea te mereces ¿Dónde vas? Ya hemos dicho Te mereces morir chica Selección natural Por favor En fin Pero bueno sí Esa zona de láser La verdad que es bien impactante A mí esa manera Me produjo Una sensación ahí De verga O sea Es tu favorito también Sí es mi favorito No estás jugando carritos Esto Aquí vienen cosas Darks Porque Ese láser Esa vaina Está bien Y todavía no habían aparecido Los zombies ahí Todavía no habían aparecido Los zombies Ese punto me gustó Y que es súper temprano En la película Que es como que Mira esta fuerza élite Que son los mejores Ya te enamoraste De los personajes Me los cargo a todos Ya ¿Qué vas hacia ahora? Mira Jovich Despierta Porque no hiciste nada Hasta ahora Aprende que puedes Tirar golpes Exacto Cuando despertó Y que conveniente La amnesia Ajá La amnesia con el ex novio Que tú no sabes Si es tu novio o no Sabes si peleaste o no Puede ser un buen recurso Como que No me acuerdo No me acuerdo Y sales corriendo Eso me gustó Y cuando le tira el anillo Y cuando le tira el anillo Y que toma Ahí pendejo Yo no soy propiedad De Umbrella Ni nada Chico Esa está buena Y otra pregunta Que les tengo Para ustedes ¿Cuál es Umbrella Corporation En la realidad? Amazon Hemos dicho Facebook Amazon Todas a la vez Pfizer El grupo El grupo Que logra hacerse Con todas Yo les voy a decir Google Amazon Estamos hablando aquí Y seguro hay una empresa Que no sabemos Cómo se llama Que casi no sale En las noticias Y bueno Y es esa La Umbrella Corporation Y seguro se llama Umbrella Corporation Exacto Y el logo Como la electricidad De Caracas Pfizer Y tú ves abajo Así chiquito Y te dice By Umbrella Mentira Vale Vayan a vacunarse Hay gente que está Y que se convierte En zombie El que no tenga La vacuna Exactamente Puede ser Yo me creo Cualquier vaina Desde que vino Un meteorito Con culiquitaca Aquí puede pasar Cualquier cosa Con culiquitaca Y cómo se cura eso Compadre Me estremezco Me estremezco No sé cómo Bueno Coño Vale Como siempre digo Qué rápido Pasa el tiempo Cuando uno se divierte Vale Yo creo que No es que darle Las gracias a Dani Bailer Por haber venido aquí A sus cienes millonarios Estuvo en la conversa No será la última vez Obviamente Que pase por aquí Gracias a ustedes Compañeros Perdón por haberte hecho ¡Hemos gozado! Mierda Oye Al final le mordieron Y no nos dimos cuenta No le había dicho a nadie Por eso fue que preguntó Por eso fue que preguntó No lo dijo No le había dicho a nadie Se convirtió en zombie Para nuestros oyentes de podcast Marico Pero pelo pantén Está entrando alguien Que en la puerta Por eso fue que él preguntó Mira Ustedes le dirían una vaina Le dirían una vaina Y no la diría Tienen que ver Menos mal que no estamos En la misma habitación Si no yo no sabía matar a todos Los que están escuchando En formato de podcast Vayan a ver esto en YouTube Porque no se pueden perder La mutación de Daniel Ahora mismo ¡Guau, guay! ¡Venga, vengan a YouTube! Java de hat hecho zombie ¡Vénganse! Marica Así fue Paul W. Anderson Donde fue a hacer esto Le llevó un poco de plata Y dijo Vamos a hacer seis más De esta mierda Vamos a hacer seis más Bueno, Dani Coño Pero eso es que Estás ahí como con cara de Obama Ahora De repente ¡América! Que fue, bicho Todo fino, bicho Coño, eso para cuando hagamos El apartamento de Joe El Joe's Apartment ¡Qué buena película! Bueno, no hemos hecho esa película ¡Qué buenas las tenemos! Nosotros la queremos ver Mr. Anderson Bueno, Dani De verdad que gracias por venir Y como siempre decimos Cuídate mucho Y pórtate bien, papá Igual, brother Muchísimas gracias por la invitación Gracias, Dani Gran placer Y Qué fino venir para acá Y goza una hora Te has topado con el contestador Recuerda también Que darnos cinco estrellas En Apple Podcast Nos acerca cada vez más Al dominio mundial También puedes apoyarnos En Patreon Para que tengamos con que Alquilar las películas En el videoclub Deja tu mensaje Después del toro Deja tu mensaje Deja tu mensaje Gracias, Dani Gracias, Dani Gracias, Dani Cine Millonario El Podcast Solo las películas originales Proporcionan la calidad Que usted merece No se deje engañar Dígale no A la piratería